¿Qué pasa chicos? Soy el maestro internacional de ajedrez Matías Pérez Bormaz y el día de hoy les traigo la primera entrega de lo que será una serie de videos de repertorio de ajedrez Blitz o sea, sirve este repertorio para estas partidas por internet rápida o Blitz donde debemos jugar algo conocido, sacar del terreno conocido a nuestro rival e intentar buenos trucos para hacernos con la victoria así que estaré mediante varios videos tratando de explicar cómo jugar contra cada respuesta del rival contra e4 y tratar de resumirla en 10 minutos para que vean este video y ya puedan lanzarse con todo a esos torneos de liches, de chess.com o hasta de chess24 que tanto les gusta jugar comencemos entonces contra e4 e5 sugiero al fil c4 ¿Por qué elijo esta movida? porque por ejemplo contra caballo f3 el negro puede hacer gambitos raros o jugar la Petrov o jugar la fuerte caballo c6 o incluso d6 cambio con al fil c4 vamos a utilizar una especie de esquema con d3 y caballo c3 luego la idea sería jugar f4 si es que nos permiten o simplemente sacar el caballo por e2 y enrocar e intentar un f4 vamos a ver un poco si el negro responde con al fil c5 tenemos una interesante idea que es hacer el mismo plan que expliqué pero primero hacemos dama g4 la idea es que estamos pegando en g7 y si comemos en g7 rápidamente se cae la torre y por ejemplo una respuesta como g6 la dama como está atacada por rayos x por el alfil de c8 hacemos dama g3 mirando el peón ya creamos una debilidad en el territorio enemigo y próximamente vamos a jugar caballo c3 que mira la casilla d5 d3 para luego darle vida a este alfil y el caballo en e2 pudiendo enrocar largo o enrocar corto pero rápidamente yo creo que en menos de 10 movidas tendríamos todas nuestras piezas desarrolladas y el rey muy seguro por ejemplo d3, d6, caballo c6 muy importante chicos cuando su dama anda afuera tratar de siempre llegar con un caballo e2 que defienda la casilla d4 bien eso es contra el fil c5 si me juega caballo c6 vamos a seguir nosotros con nuestro plan de caballo c3 y contra el fil c5 tenemos la buena movida dama g4 buena nuevamente atacamos es la idea muy parecida y a g6, dama g3 d6 no puede jugar por ejemplo caballo d4 debido a dama por e5 jaque y como la torre en h8 con un gran ataque por lo tanto luego de g6 dama g3 tiene que hacer d6 ahí sacamos caballo e2 no es tan terrible caballo b4 porque usamos este alfil para defender c2 y la posición del blanco empieza a ser muy buena vamos a echar ese caballo vamos a hacer d3 ese alfil se prepara para salir podemos enrocar largo y buscar rupturas como f4 o h4 con muy buena posición del blanco muy simple chicos lo que me importa es que ustedes desarrollen todas sus piezas y tengan un plan y además controlen el centro ya después defenderá la habilidad de cada uno aquí hay una movida muy interesante así que presten mucha atención porque este es uno de los grandes trucos de esta apertura que las negras defienden pero además amenazan mate pero no es jaque mate porque el rey puede arrancar por lo tanto tenemos el contragolpe muy fuerte que incluso maestros internacionales o maestros fides han caído con negra que es caballo d5 con doble amenaza obviamente ya no puedo retroceder a d8 por dama por g7 y si dama por f2 veamos rey d1 amenazamos tres cosas caballo por c7 jaque comiendo la torre en a8 amenazamos dama por g7 comiendo la torre en h8 y también caballo h3 con mucho desarrollo fíjense que las negras no tienen más jaques y le está costando defender todo lo que tienen que defender por lo tanto podríamos quedar con peón menos pero la partida se gana ya sea capturando en c7 o capturando en g7 e incluso sacar el caballo en h3 ganando un tiempo así que ahí les presento un truco bueno entonces uno me van a decir Mati ¿qué pasa si caballo f6? contra caballo f6 vamos a hacer caballo c3 y acá por ejemplo contra el fil c5 la movida interesante es f4 muy parecido a un gambito de rey luego de peón por podemos jugar caballo f3 enroque y d4 es una idea muy interesante vamos a recuperar el peón probablemente pero también en este momento podemos hacer f4 y a peón por hacer d4 buena tocando el alfil alfil b4 caballo e2 mucho mejor desarrollar el caballo por acá ahora vamos a ver por qué me come un segundo peón enroque miren ya tenemos tres piezas desarrolladas nuestro rey seguro a pesar de dos peones menos caballo por c3 caballo por c3 enroque y luego de alfil por f4 si bien tenemos un peón menos tenemos fíjense esta torre este alfil el otro alfil el caballo desarrollado la dama que prontamente se incorpora al ataque con una compensación total o sea mil veces preferiría jugar esta posición con blancas que con negras así que espero que les esté gustando ahí después pueden ir repasando el video tomar notas para que no se le olvide y lo lleven bien preparado a sus partidas blitz por lo tanto alfil c5 f4 un poquito mejores d6 acá yo recomiendo caballo f3 esta posición la jugó Nigel Short y jugadores bastante fuertes también como Fedorov y Alexander Mista que es un gran maestro en esta posición la idea sería jugar d3 dama e2 alfil e3 y enrocar largo luego poner una torre en f1 e iniciar el ataque si el negro juega caballo g4 que es la única movida difícil tenemos d4 muy buena peón por y no recapturamos este peón sino que jugamos caballo a4 atacando el alfil por ejemplo contra jaque tenemos c3 y a pesar de perder un peón tenemos muy buenas piezas sus piezas están discoordinadas tenemos dos peones centrales y si por ejemplo alfil a5 poseemos la gran alfil por f7 rey por f7 dama de 5 jaque y capturamos un alfil en a5 ganando o al menos con una buena ventaja de hecho si alfil e6 que es muy mala caballo g5 doble ataque y nos comemos al alfil sería terrible para el jugador de las negras entonces este esquema no sirve tanto de las variantes que me quedan importantes es caballo por e4 la idea es que si comemos d5 y el negro conseguiría igualar o incluso quedar un poco mejor pero contra esta movida jugamos dama h5 muy buena otro truco chicos si el negro ahora bueno el negro debe defender tres cosas a la vez la única manera es defender con el caballo y atacar el alfil en vez de comer el peón con jaque que llevaría una igualdad y una posición interesante les propongo alfil b3 sigo amenazando el peón obviamente si defiende con dama h7 sería muy mala debido al salto de caballo y si juega caballo c6 para defender el peón tenemos la gran movida caballo b5 otro truco de este repertorio que busca desviar este caballo desviar este caballo para dar el jaque mate en f7 como un jaque mate pastor contra g6 que evita que la dama llegue a f7 volvemos dama f3 seguimos atacando recuerden que esta dama no puede salir porque se le cae ese 7 y comemos en a8 importante truco y contra f5 dama de 5 con complicaciones favorables a las blancas amenazamos caballo por y mate bien las negras tendrían que jugar dama y 7 pero perderían las torres y probablemente no van a poder compensar la posición así que si el video le está gustando suscríbanse dejen su like y déjenme un comentario para ver que les pareció seguimos adelante con la última variante crítica entonces contra caballo c3 si no me equivoco magnus carlsen jugó caballo c6 y esto se dio en una partida de si no me equivoco alireza versus magnus en el match de la copa dicharachera de chess 24 y luego de d3 magnus con negras jugó caballo a5 y alireza muy tranquilo juega alfil b3 caballo por b3 a por b3 si bien parece que no logramos mucho luego de que el negro juega d5 ruptura central caballo f3 si no hace d5 estamos jugando ya sea caballo f3 o incluso f4 que es la gran ruptura de esta idea por eso dejamos un poco el caballo acá entonces si el negro no se quiere enfrentar con esos f4 que luego saco el caballo y luego enroco presiono el centro abro la columna f debe hacer una ruptura como d5 caballo f3 toco el peón d5 d por e4 caballo por e5 e por d3 caballo por d3 y esta posición la ganó alireza contra Magnus Carlsen se la ganó en la final de la copa dicha arachera así que luego de que el blanco enroca saca su dama saca su torre conecta las torres al centro tiene un juego muy fácil entonces imagínense en un ritmo blitz lo bien que se siente tener todas tus piezas desarrolladas y bien ubicadas hacia el centro así que esto ha sido todo espero que les guste es muy resumido para que lo vean y puedan participar en un torneo y lograr grandes resultados en esta época de cuarentena donde el ajedrez online se ha robado todas las miradas así que también pueden etiquetarme en instagram matiches si es que juegan esta apertura me pueden mandar una foto de ustedes jugando esta apertura en liches para yo compartirlo en mi historia así que si el video te gustó suscríbete deja tu like escríbeme un comentario e incluso si sientes que lo merece podrías dejarme una donación y aparecer ahí arriba en el ticket de donadores así que nos estamos viendo en otra ocasión se despide matiches que tengas un buen día